Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Emergencia. Acabo de terminar el directo en el cual estuve hablando justamente con la gente y comentando en vivo la entrevista que le hizo Fernando del Rincón a Pedro Castillo. Una entrevista que la hemos calificado en vivo cuando estuve hablando con todos ustedes, ustedes dejándome sus comentarios, yo respondiendo, etcétera, como una masacre. Esto va más allá de ideologías. Independientemente si eres de izquierda o de derecha, recordemos que Pedro Castillo en esta entrevista ha hecho el ridículo y ha hecho el ridículo por cuestiones políticas. Sí, en ese sí hay debate de izquierda y derecha. Depende de tu opinión. Pero en lo que sí es objetivo, aparte de eso, es que Pedro Castillo ha quedado retratado. ¿Por qué? Porque no ha podido responder simples preguntas como decir si es de izquierda, si es de derecha, si Venezuela es una dictadura. Pero aparte de eso vamos a comentar la noticia que estás viendo en pantalla. Todavía ningún portal la ha cubierto por ser una noticia de grande envergadura y yo te la estoy trayendo de último minuto. Así que me encantaría que dejes tu like, compartas este video para que más personas se enteren, porque hay muchas personas que no han visto la entrevista. Pero Pedro Castillo ha afirmado que Bolivia tiene derecho al mar y obviamente al mar peruano. A eso se refería. Pedro Castillo ha dicho que los pueblos bolivianos tienen derecho, es parte de su derecho y cómo le vamos a negar el derecho a los bolivianos a ese mar. Eso es lo que piensa Pedro Castillo. ¿Por qué viene? ¿Por qué dice esto? ¿Y a qué viene a colación a todo esto? Bueno, básicamente Fernando del Rincón le preguntó lo siguiente. Bueno, le preguntó usted en un evento sindical, antes de ser candidato, usted dijo que Mar, usted dijo las siguientes palabras, Mar para Bolivia. ¿Eso es cierto o no? Y Pedro Castillo empezó a titubear, lo sorprendió y déjeme decirles que esta entrevista ha sido fatal para Pedro Castillo, porque esto también lo comentamos en vivo. Así que si tú no me sigues todavía, suscríbete a mi canal, suscríbete, porque te estás demorando en suscribirte, no quieres estar atento a todo lo que va pasando Pedro Castillo. Bueno, suscríbete al canal de Amanecer Libertario y deja tu like. Bueno, continuamos con esto. Dijimos en vivo que la mayoría de peruanos, aparte de ser de izquierda o derecha, la mayoría son nacionalistas, la mayoría son muy patriotas, podríamos decir, no sé cómo llamarlos, si son nacionalistas o son patriotas, pero estos temas de el territorio peruano, producto de, producto, por ejemplo, de las guerras que ha tenido el Perú, etcétera, son muy sensibles con el tema del territorio nacional. Que Pedro Castillo se haya atrevido a decir en televisión, ni siquiera nacional, internacional, que Bolivia merece y tiene derecho al mar peruano, a tener una salida al mar y obviamente a través de Perú, porque él es presidente de Perú, bueno, es un insulto. Independientemente que lo vaya a hacer, esta opción está muy lejos de materializarse, pero yo estamos hablando acá de intenciones. Es como que yo te digo, tengo la intención de eliminar a, por más que yo no lo haga, ya quedó mal, porque estoy hablando de mis intenciones, de querer. Básicamente que si estuviera en mis manos, lo podría incluso hacer. Obviamente le preguntaron esto y Pedro Castillo empezó a titubear, a querer meter el flor, o de, bueno, hay que someterlo a referéndum. O sea, es lo que él quiere. Entonces, aparte, otra cosa, no se puede someter a referéndum todo. Hay derechos fundamentales, el derecho natural, la vida, libertad y propiedad privada de los seres humanos, que no se pueden someter a referéndum. Esto lo digo, lo digo porque él quiere someter todo a referéndum. Si sometemos a todo referéndum, ¿por qué no hacemos un referéndum para ver si Pedro Castillo continúa como presidente del Perú? ¿Verdad que eso no sería justo para él, verdad? Que supuestamente ha ganado las elecciones democráticamente. Supuestamente, porque algunos que sí, otros que no. Bueno, supuestamente la ganó. Y no solo eso, señores. Imagínense, esto ya es economía. Imagínense que ponemos a referéndum que dejemos de trabajar de lunes a sábado, porque algunos trabajan hasta sábados, incluso algunos domingos de manera extraoficial. Imaginemos, en vez de trabajar esos días, trabajemos la mitad y ganemos el triple. Lo sometemos a referéndum. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto, va a ganar la opción de trabajar la mitad y ganar el triple. ¿Qué crees que va a pasar con el país cuando salga elegida su acción? Nos vamos a empobrecer, como no tienes ni idea, porque un país no sale de la pobreza mediante bonos, mediante ayuda del Estado, mediante impuestos del Estado, mediante intervención del Estado, mediante regulaciones. Un país sale adelante gracias al trabajo y a que nosotros nos rompemos el lomo trabajando. Si trabajamos menos y pretendemos ganar más, es imposible. El país sería a pique y en unos meses tendríamos una crisis enorme. Hay temas que no se pueden someter a referéndum y uno de ellos es este. Ni siquiera es derecho a la autodeterminación, porque si no, pregúntale a la gente que está por ahí, si quiere seguir perteneciendo al Estado peruano, boliviano, eso no es. Es un tema de ceder soberanía y tratar a la gente que está en ese territorio como si fueran tuyos. El Estado asumiría que la gente que trabaja, por ejemplo, ahí y que Bolivia tiene otros impuestos, otras regulaciones, la tratas como si fuera parte del Estado, cuando no son parte del Estado. Somos parte de la nación, no somos parte del Estado. Estado y nación no son lo mismo. Esto lo quiero dejar muy claro, señores. Y bueno, esto es lo que está pasando, señores. La verdad es que yo lo puse en un tuit, o sea, es lo único que puedo poner en pantalla porque literalmente todavía no se publica en la prensa. Pero bueno, acá tenemos mi tuit que dice básicamente Pedro Castillo afirmó que Bolivia tiene derecho a parte del marco peruano y lo justifica porque ese es su derecho histórico. No hay insulto más grande que este. Esto lo puse y todavía lo pienso, señores. Ah, bueno, también si me quieres seguir en Instagram, lo puedes hacer. Perdón, en Twitter lo puedes hacer a arroba amanecer libertad, libertad, porque no me dejo poner libertario todo. Y también si me quieres ir en Instagram, porque el día de hoy me ha seguido mucha gente en Instagram, lo puedes seguir como amanecer libertario guión bajo oficial, amanecer libertario guión bajo oficial para que me puedas seguir, me puedas hablar, me puedes etiquetar. Por ejemplo, ahorita casi 15, 20 personas me han etiquetado sus historias viendo el programa, viendo la transmisión que acabamos de hacer. Pero entonces todo está saliendo muy bien. Pero bueno, lamentablemente tenemos este tipo de noticias que son sumamente malas y sumamente aborrecibles, señores. Esto es muy aborrecible. Y qué pena que el presidente de supuestamente todos los peruanos diga estas pachotadas, diga estas tonterías. Y la verdad es que en general, ya para finalizar, ya ando mi punto de vista general de toda la entrevista. Esta entrevista ha sido una humillación para los peruanos. O sea, recordemos lamentablemente que para la gente afuera los presidentes son fiel reflejo de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con esto porque a mí Pedro Castillo no me representa ni él, ni a mi familia, ni a mis amigos. A ninguno nos representa. Entonces no creo que sea un fiel reflejo de la sociedad. No creo que se pueda hablar de masas. Yo creo en los individuos. Pero para la gente de afuera sí. Entonces, si Pedro Castillo es una persona que no tiene idea de teoría política, que es un analfabeto políticamente hablando, lamentablemente, ¿saben lo que piensa la gente afuera? Miren, alguien con tan poca preparación, alguien que no sabe ni atar ni desatar en política, es presidente de un país. Así como jugando. Así es como estamos quedando todos frente a la comunidad internacional. Es triste, pero bueno. Hasta que hemos llegado, esperemos que los peruanos aprendamos a no confiar en los políticos, no a votar a los opositores de Pedro Castillo, que también son basura, en mi opinión. Te estoy diciendo a no confiar en los políticos. Yo aspiro a tener un país con menos políticos y más ciudadanos que trabajen. Ese es el sueño de los libertarios y esa es mi posición. No sé, de repente otros quieren que sus políticos obtengan el poder. Yo quiero que ningún político tenga el poder. Pero bueno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.